Buenos días compañeros en el estudio, muy buenos días televidentes y oyentes que se informan con nosotros. En efecto, este día, miembros de la Asociación de Privados de Libertad han decidido salir a las calles. Esto para exigirle a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario que cumplan con la promesa que les hicieron de permitirles ir a visitar a sus seres queridos que están privados de libertad. Voy a dialogar con la presidenta de esta asociación, Delma Ordóñez, ya varios meses haciendo el llamado a las autoridades para que les ayuden en cuanto a este tema. Sin embargo, no se ha logrado. Así es, buenos días Quique. El 13 de diciembre exactamente cumplimos 10 meses de no tener visitas a nuestros familiares. Se les dijo el día de ayer que iban a tener visitas el día sábado, pero no hay una confirmación de parte de las autoridades del INP. Entonces, es por eso que estamos aquí, Quique, pidiendo y exigiendo visitas. Viene gente de San Pedro Sula, de todos lados, de La Lima, de Tela. A pesar de que están damnificadas, estas personas vinieron porque ya es necesario ver a nuestros privados de libertad. Y aparte estamos exigiendo, Quique, porque todos aquellos privados de libertad vulnerables, con enfermedades vulnerables, con hipertensión, diabetes, VIH, todavía no han salido de las cárceles, siguen ahí, a pesar de que el artículo 184 ya fue aprobado, publicado en la Gaceta, y no han salido todos esos enfermos. Y estamos exigiendo también la salida de todas estas personas enfermas de los privados de libertad. Y hay otra situación también con la Corte Suprema de Justicia, que el Código Penal vigente está nuevo, pero no está siendo aplicado, porque hay una contradicción entre la sala de lo constitucional y el lugar de ejecución, donde se habla que el responsable en el nuevo código es la sala de ejecución, y la Corte Suprema de Justicia dice que es la sala de lo constitucional. Estamos exigiendo en este día que el Congreso, por favor, resuelva este problema. Muchísimas gracias. Estelma Ordóñez, la encargada de dirigir a este grupo, que todos en conjunto están gritando visitas. Y tal y como ella lo decía, hay personas que vienen de diferentes partes del país, ustedes vienen de la zona norte, a exigirle a las autoridades que les ayuden. Lo que exigimos es que nos den la visita para nuestros privados de libertad, ya que tenemos 10 meses sin verlos, sin saber nada de ellos. Las personas de máxima seguridad, nosotros no sabemos nada de ellos, no tenemos contacto con ellos, y aún así no nos dan la visita con ellos. ¿Es decir que no les están ni siquiera informando? ¿Pueden llamar o cómo está la línea para ellos? Ellos no hacen ninguna tan sola llamada. Ellos no sabemos nada de ellos desde la pandemia. Ellos no tienen derecho a nada y tienen una mala alimentación. Les dan una mala alimentación y uno no dejan que uno de familiar le meta comida. Muchísimas gracias. Vea usted parte de lo que se está desarrollando a esta hora. Madre, viene una temporada que es donde se abraza, se comparte con los seres queridos, y es eso precisamente lo que ustedes quieren, que les permitan ir a visitarlos. Claro que sí, ya tenemos ya, vamos a estar 10 meses sin la visita, y como madre necesitamos ver a nuestros familiares, ¿verdad? Eso es lo que más deseamos, verlos, porque ya demasiado tiempo nos han tenido sin la visita, ¿verdad? Y esperamos en Dios de que sea de bendición para cada uno de nuestros privados de libertad. Muchísimas gracias. Ahí está el llamado por parte de los familiares de privados de libertad que este día, a pesar de estar en medio de una pandemia, han dicho, vamos a salir a la calle con el único objetivo de exigirle a las autoridades que les permitan poder visitar a sus seres queridos, que son los privados de libertad que están en diferentes cárceles del país. Aquí hay gente de Tegucigalpa, de la zona norte y otras ciudades que en conjunto, a partir de este momento, van a iniciar una marcha para llegar a las afueras del Instituto Nacional Penitenciario y pedirle a las autoridades lo que ya han mencionado. Manuel Rojas me acompaña en cámaras. Vuelvo con ustedes al set principal.